Información importante ocurre en el Senado de la República en vivo, Claudia Flores. Yo tal Carla, te informo que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha confirmado que recibió la renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se estableció en el artículo séptimo transitorio de la reforma judicial, que indicaba que en caso de no querer participar como lo marca la Constitución ahora en la elección judicial, es decir, se les dio la oportunidad de que si querían conservar el cargo de ministros podían postularse de manera directa sin pasar por una evaluación como el resto de los candidatos lo tendrán que hacer. En este caso, bueno, pues ocho ministros han declinado a participar, han presentado su renuncia, Carla, que será efectiva, como también lo mandata la Constitución, hasta el próximo treinta y uno de agosto. Y es que este artículo séptimo transitorio de la reforma establece que deben de renunciar los ministros que no quieran participar en este proceso electivo judicial extraordinario a más tardar el treinta y uno de agosto, al inicio justo del proceso electivo electoral. Por lo tanto, pues Margarita Ríos Farajat, Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Láinez, Norma Piña, Juan Luis González Alcántara Carranca y Alberto Pérez Dayana, así como Luis María Aguilar, pues no van a participar, ya lo han dado a conocer en sus cartas de renuncia. No nos han proporcionado la copia de los documentos, sin embargo, han circulado en redes sociales diversas misivas, entre ellas la de la ministra Margarita Ríos Farajat, que además ha renunciado a recibir el haber de retiro al que tiene derecho, según la propia Constitución, una vez que se retire, una vez que haya renunciado y deja de estar en funciones. Estaremos dando más detalles, Carla, pero se está cumpliendo ya con lo que dice esta reforma judicial, con lo que dice la Constitución en torno a este tema. Y también quiero comentarte que el día de hoy, al mediodía, estaba previsto que en el Senado rindieran protesta los integrantes con cinco del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Habrá un Comité de Evaluación propuesto por cada uno de los poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Los cinco integrantes del Legislativo tendrían que haber rendido protesta al mediodía de hoy, según el anuncio del propio presidente del Senado. Sin embargo, también se ha informado por parte de Gerardo Fernández Noroña que se pospone y ellos estarán aquí el día de mañana para continuar avanzando con lo que dispone la reforma judicial. Esta es un Última Hora y mi compañera Claudia Flores Barreto está en vivo desde el Senado de la República. Gerardo Fernández Noroña, coordinador de la Mesa Directiva del Senado de la República, confirma que ha recibido el documento de renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluida la ministra presidente de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña. Claudia, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Carlos Polo. Si me permites precisar que las otras tres ministras, en este caso la ministra Esquivel Mosa, la ministra Batres y la ministra Ortiz, ellas sí están interesadas en participar, según lo han expresado, de manera separada en diversas declaraciones y es probablemente esa la razón por la que no hayan presentado ellas tres su renuncia. Son once integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con esta reforma judicial serán nueve, Carla. Hay nueve puestos de ministro que estarán en juego el próximo primero de junio de 2025. Nos dices algo muy importante, digamos, se reduciría de once a nueve el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claudia Flores desde el Senado con esta última hora.